Se cumplen en el Centro Multisectorial del SENA de Barranca Bermeja las competencias WorldSkills, de las que participan tres sedes del SENA en Santander. Bueno, WorldSkills es una competencia que se hace a nivel internacional, pero para llegar a ella hay que participar primero en las locales, regionales, unas nacionales y américas y pasar a la internacional. Son unas competencias donde se demuestran las habilidades de los aprendices para el desempeño laboral. Las habilidades que están ahorita participando en Barranca Bermeja son cinco habilidades, de las cuales solamente se pasaron cuatro, que son control industrial, instalaciones eléctricas, análisis químico y soldadura. Hay otra habilidad que se aplazó para dentro de 15 días, que es la habilidad de energías renovables. Una de las competencias del WorldSkills que tiene lugar en el SENA tiene que ver con la especialidad de soldadura. Sí, por más que sea venimos a ganar, tenemos un rival muy bueno, venimos muy bien entrenados, gracias a Dios y esperamos resultados muy buenos. Primero que todo, ha sido un poco difícil, pero ya gracias a Dios cumplí con mis metas, estoy preparado para las pruebas y ya ganar que es lo que quiero y esperar un buen resultado con la ayuda de Dios. El WorldSkills en mi vida me sirve para un futuro en un trabajo por el extranjero, que es lo que sueño y especializarme en varios procesos de soldadura, no solamente en uno. En estas competencias se busca mostrar las calidades de los aprendices de este centro de formación. Invito a toda la gente de Barranca Bermeja para que vengan y apoyen esta competencia, debido a que aquí se muestran las habilidades de nuestros muchachos frente a los competidores de Girón y Piedecuesta. Están invitados para que vean cómo los muchachos trabajan, cómo lo hacen con orden, con dedicación y demostrando todas sus habilidades técnicas. El horario es de 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde el día de hoy, miércoles, jueves y viernes. En la plazoleta de la institución y en sus talleres tienen lugar estas competencias.